Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar quiero disculparme porque tengo aquí esta cosita blanca. Esto es crema que me ha salido una pupa, no seáis mal pensados. Bueno, en fin, aparte de eso, estamos en el Mazda CX-5, el SUV pequeño, entre comillas, porque es bastante grande, de la marca japonesa. Aquí está la llave que no permite entrar simplemente tocando la puerta, hay que abrir desde el mando, lo cual para mí no es ningún problema porque así sé siempre dónde tengo la llave, pero sí que permite arrancar mediante botón. Tenemos cinturón de seguridad regulable en altura, unos asientos con regulación longitudinal, regulación mediante rueda de la inclinación, también regulación en altura y además muy buenos, muy buenos por aspecto, muy buenos por sujeción y muy buenos por comodidad. Por otra parte, el volante también dispone de regulación en altura y profundidad y todo lo encontramos muy a mano. En el volante disponemos de control de la radio en el lado izquierdo, también de la información que aparece en una pantalla en el lado derecho del conductor, control por voz y el teléfono. A la derecha de lo que disponemos es de los mandos para el control de cruce. Luego, la piña de la izquierda es la que controla las luces y la piña de la derecha es la que controla los limpia-parabrisas. El volante, el volante tiene un tacto excelente. Por cierto, esta terminación no es la más alta de Mazda, sin embargo, tiene bastantes cosas y además muy bien realizadas. La realización, el aspecto es sobrio, casi alemán, pero es que los japoneses suelen tener este aspecto, salvo algunas excepciones muy honrosas. El cambio de marchas queda a mano perfectamente. Disponemos de un hueco aquí para un posavasos. Este hueco con una toma USB y una toma auxiliar tipo mechero. También hay otra toma tipo mechero aquí adelante. Lo que no tiene es movilidad. Y aquí encontramos un mando para controlar esto. Desde este mando se pueden controlar varias funciones del sistema Infotainment. Los controles de los sistemas de seguridad activa están aquí. Podemos quitar el control de estabilidad. Tenemos para mirar la presión de los neumáticos bastante a mano. La tarjeta del navegador está aquí y es una tarjetita. En las puertas encontramos el control de los espejos retrovisores y también el control de los elevalunas. Huecos, pues si hay un hueco aquí delante, hueco en las puertas, este hueco pequeñito, este aquí. No tiene un exceso de huecos, pero no está mal. Un detalle es que las alfombrillas tienen un sitio para ubicarlas. Esto no es ninguna tontería. Esto impide que se mueva. En Estados Unidos hubo problemas con un modelo japonés en el que se decía que los pedales quedaban presionados. No era cierto, no existía un problema real con el vehículo. El problema era que las alfombrillas se enganchaban en los pedales y eso sí puede ocasionar problemas. Con este tipo de ubicación en el que la alfombrilla se queda justo en su sitio, se impide en gran parte ese tipo de problemas. Aquí disponemos del climatizador, que en este caso es un climatizador sencillo, pero que funciona bastante bien. Contamos con una guantera bastante grande en la que tenemos la desconexión del airbag del acompañante y nada más. Gracias. 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 Gracias.